Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 12 al 16. Lucas, capítulo 5, verso 12 al 16. Y dice la palabra de nuestro Señor, silencio por favor. Sucedió que estando Él en una de las ciudades, Jesús, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo Él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de Él y Él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas Él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Hoy nace una pregunta en mi corazón, que es la siguiente. ¿Cómo tener, amados hermanos, una relación perfecta con nuestro Padre Celestial? Amados hermanos, de la historia que acabamos de recibir, podemos rescatar muchas enseñanzas de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte algo que es muy esencial. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo éxito sólo porque era el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tuvo éxito en todas las áreas de su vida porque tenía una relación íntima y hermosa con su Padre Celestial. Amén. De todos los autores, amados hermanos, de los Evangelios, el doctor Lucas muestra y hace énfasis en lo importante que es la oración en la vida y obra de todo creyente. Y también hace énfasis que la oración fue el pilar de la vida y la obra de Jesucristo. Amados hermanos, nuestro mismo ejemplo, Cristo mismo, nos enseña que todo lo que nosotros querramos hacer en esta tierra, que todo lo que anhelamos en el corazón, todos los deseos que puedan inundar el alma, tienen que ser autorizados por el Padre Celestial y no hacerlo de la manera que nosotros deseamos que suceda. Porque si lo hacemos a nuestra manera y no a la manera de Dios, no existirá cobertura ni aprobación del Espíritu Santo. Es importante, amados hermanos, saber y reconocer que nosotros como hijos de Dios no debemos descuidar nuestra vida de oración. Porque la comunión con nuestro Señor Jesucristo no es religión, no es apartado una hora y media, ni una reunión en especial, sino es una relación. Por muy trillado que te suene, tú tienes que darte cuenta en cuál de los dos bandos estás. Si estás en el bando de la religión o en el bando de la relación, porque hay un puente extremadamente grande y largo entre esas dos. Porque la religión te enseña a que la oración está apartada para el tiempo de reunión. Más tener una relación con Cristo es una vida llena de oración. Y no hace falta decírtelo, pero por si no lo sabías, la oración es comunicarte con Dios, es hablar con Dios. No es repetir solamente lo que el líder o el pastor te dice, sino que en lo profundo de tu corazón, tú puedas expresarle lo que hay dentro de ti. Y un hijo de Dios que no ora, es un hijo de Dios que está en decadencia en su vida espiritual. Porque la vida de oración, amados hermanos, para muchos es lo más pesado. Pero la realidad es que la oración es el pilar para que Satanás no tome control de tu alma. Amén. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseña que todas las cosas que Él tenía que hacer en esta tierra, primeramente tenían que ser autorizados, autorizado, perdón, por su papá, por el Padre Celestial. Y de la misma manera nosotros podemos hacer nuestros planes, podemos imaginarnos y podemos soñar, pero quien va a dar la aprobación es nuestro Dios. Proverbios, el capítulo 16, el verso 1 al 3, dice Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. La realidad, amados hermanos, es que muchos hijos de Dios no ven sus propias faltas, no ven sus errores, ni la pobreza espiritual en la que viven. Es por eso que dentro de la iglesia hay mucho religioso. Hay mucho que se ha acostumbrado a reservar esta arma tan poderosa de la oración al tiempo de la reunión. Y sucede muchas veces que están esperando a que se les guíe en oración, cuando tú mismo tienes que buscar tener, valga mi redundancia, una relación, una comunicación plena con el Señor. Porque otra vez te lo repito, una persona que no tiene una vida de oración es propenso a caer en la pobreza espiritual. Y muchos hoy en día, hijos de Dios, es verdad, a nadie le gusta ver sus propias faltas, a nadie le gusta ver sus errores, a nadie le gusta ver qué tan bien o qué tan mal está en su caminar con Cristo. Pero es necesario que nosotros nos examinamos a nosotros y podamos considerar y ver si llevamos una vida pura, si llevamos una vida correcta. Y eso sucede cuando hay una vida de oración. Porque tal vez muchos se consideran puros, pero el que conoce las intenciones del corazón es nuestro Señor. Y es por eso que nos ha regalado esta comunión tan plena y perfecta, para que nos revele la verdadera conducta del corazón. Y para que nosotros mismos, amados hermanos, seamos limpios de toda la maldad e inmundicia que cada día llena el corazón. ¿Tú sabías que tu compañero fiel es el Espíritu Santo? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es tu alerta, es tu guía, es tu voz la que te lleva al camino recto. ¿Y cómo vas a ser sensible a la voz del Espíritu Santo si no tienes una comunión plena? Si lo más tedioso para ti es orar, si lo más tedioso para ti es adorar. Por eso es que muchas veces la palabra no penetra al corazón. Y si penetra, se va como el río. Porque al día siguiente no te acuerdas lo que sucedió. Porque no has orado con fe. Muchos critican el tiempo de alabanza y los veo y se ven así mirando al frente. Y no pueden ni siquiera cerrar sus ojos o levantar sus manos. Porque no llevan una vida de oración. Porque piensan que la oración tiene que ser guiada por otro, pero no. La verdadera oración es tu propia comunión con el Señor. Pero si no hablas con Él, si no tienes una comunión con Él, ¿cómo vas a ser sensible a la voz del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el compañero perfecto para este caminar. Pero la única manera de escucharlo es que tú tengas una vida de oración. De esta manera, amados hermanos, el mismo Señor nos enseña que nosotros no debemos movernos solamente por el deseo o solamente por el gusto, sino que verdaderamente cada paso que demos sea guiado por la voluntad del Señor. Y esto no es algo nuevo, esto tú lo has escuchado. Pero si el Señor permite que tú lo vuelvas a oír, es porque no llevas una vida de oración. Y la persona que no tiene una vida de oración no tiene poder. Tu servicio es nada delante del Señor si no oras, si no doblas rodillas. ¿Me estás comprendiendo lo que te estoy hablando? Por eso el Señor nos demanda que nosotros en oración tengamos una comunión íntima con el Señor. Porque si nos movemos por el deseo del corazón y no por la voluntad del Señor, caemos en el error. Caemos en la falta, caemos en el pecado. Santiago capítulo 4, el verso 13 al 16 dice Y esto es para quienes les gusta regirse bajo su voluntad. Santiago 4, verso 13 al 16 dice Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar, en lugar de lo cual deberías decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello pero ahora os jactáis de todas vuestras soberbias toda jactancia semejante es mala. Y quiero decirte algo y esta es la verdad todo lo que hagas en oración va a dar fruto y todo lo que quieras hacer con oración va a ser respaldado porque va a tener la aprobación de papá pero cualquier cosa que tú quieras hacerlo por emoción no da fruto, no tiene éxito y si tú has querido servir por emoción y no porque el Señor te ha guiado a hacerlo es por eso que no hay fruto es por eso que muchos son árboles secos y la sequedad se denota en el rostro se denota en la terrenalidad porque un árbol seco está mirando al frente no ora, no adora, no recibe la palabra se duerme y cuántas veces te ha pasado que terminando el mensaje pasan los días o pasa un día o pasan horas y ya no te acuerdas que ha sido eso es porque no hay una vida de oración eso es porque hay fortalezas mentales por eso es que muchas veces causa hasta asombro ver personas que dicen yo adoro yo vivo para el Señor que hermoso es hacer esto que hermoso es hacer lo otro que hermoso es cantarle pero los ojos están abiertos pero no llevan una vida de oración y la vida de oración amados lo vuelvo a repetir no es solamente la reunión la vida de oración es la intimidad de tu habitación 24-7 ya una vez les había compartido y les he dicho que el primer lugar en nuestras vidas tiene que ser Cristo sobre todo y en el momento que abres tus ojos lo primero que deberías hacer es orar eso es lo esencial para que te vaya bien durante todo el día porque dice la palabra y lo hemos leído encomienda al Señor tu camino y todos tus planes tendrán éxito y eso sucede desde el momento que abres los ojos no es simplemente que después de que hagas todas tus vanas cosas recién le entregues tu día al Señor porque basta ese lapso de tiempo para que Satanás tome control y destruya tu día y al final de la noche tengas un pésimo día por eso nosotros amados hermanos tenemos que comprender que una verdadera relación con Cristo es una vida llena de oración llena de comunión con el Espíritu Santo porque si no hay comunión con el Espíritu Santo pues puedes hacer todo lo que quieras puedes invertir todo lo que quieras de tu tiempo puedes hacer un montón de cosas en nombre entre comillas de Dios pero nada tendrá éxito no tendrás victoria porque la victoria es de rodillas la victoria se gana cuando tú oras plenamente en el Señor pero cuando no hay rodillas dobladas y no hay una comunión no hay una oración pues quiero decirte que poco a poco entras en pobreza espiritual y ese árbol se está secando porque no hay agua porque no hay agua viva puedes tener años dentro de la iglesia amado hermano puedes tener años cantando tocando sirviendo puedes hacer mil cosas pero si no hay oración no hay respaldo y aunque los hombres vean el éxito terrenal Dios no la prueba y me guardo bien las palabras que una vez oí lo peor que te puede pasar es tener éxito en algo que el Señor no te ha probado hacer porque en esta tierra si hay dinero y hay fuerzas humanas se consigue todo pero de que sirve ganarte el mundo si pierdes tu alma de que sirve ponerte la careta de cristiano y decir que tienes una comunión plena con el Espíritu Santo si no doblas rodillas si no oras si no levantas tu mano y quiero decirte algo si el Señor ha instituido estas reuniones dominicales semanales con un tiempo de alabanza con un tiempo de adoración si el Señor ha permitido esto es porque sabe que también lo vamos a vivir allá en los cielos y asumo que si tú quieres estar allá en los cielos vas a ser partícipe de todas las cosas que en esta tierra el Señor te permite hacerlas pero si no te gusta adorar si no te gusta cerrar tus ojos si no te gusta orar tener una comunicación plena con Cristo entonces ¿para qué vas a querer ir al cielo? si hasta te duele levantar tu mano ¿para qué? si no quieres doblar rodillas ¿qué te avergüenza doblar rodillas? lo que más le molesta al enemigo es que tú dobles rodillas pero tienes pena tienes miedo ¿qué clase de hijo de Dios va a tener miedo a adorarle con todo su corazón? muchas veces a mí me han dicho loco muchas veces a mí me han llamado que hacía show ¿por qué? porque cuando me ponía a adorar entregaba todo nunca y esto te cuento como testimonio nunca me ha importado arrodillarme y en cada evento que hemos tenido con el equipo de alabanza hemos aprendido eso porque el Señor mismo nos ha mostrado que si nosotros queríamos adorarlo en espíritu y en verdad teníamos que ponernos de rodillas y estábamos media hora muchas veces de rodillas antes de comenzar cualquier evento y cuando nos subíamos a una tarima sea la más grande o sea la más pequeña se entregaba todo porque orábamos cantándole al Señor para obtener victoria pero si tú tienes vergüenza hacerlo si no quieres orar si piensas que la oración es aburrida pues quiero decirte que estás entrando en pobreza espiritual y ese árbol se va a ir secando y el Espíritu Santo de Dios que debería ser una voz sensible que tú la escuches en un momento poco a poco te va a dejar de hablar es por eso amados hermanos que nosotros debemos mantenernos siempre en oración siempre es siempre en todo momento y en todo lugar sin importar lo que suceda o lo que esté pasando a tu alrededor tienes que mantener tu vida en oración para que su Espíritu Santo descienda y Él te diga y te muestre que es lo que debes hacer y si no me crees amado hermano pues quiero decirte que el mismo Señor Jesucristo lo hizo así cuando Él estaba siendo bautizado dice la palabra que Él oró Lucas capítulo 3 verso 21 y 22 Lucas 3 perdón Lucas 3 verso 21 y 22 dice aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado y orando escuchen bien cuando Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia analizando esta historia amados hermanos me hice la siguiente pregunta ¿por qué el Padre le dijo eso? y dentro de mi corazón hacían muchas respuestas tal vez el Padre le dijo tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia para que la gente que lo vio escuchara para que la gente lo viera y reconociera que es el hijo de Dios pero llegué a una conclusión el Padre le dijo en ti tengo complacencia porque tenía una relación perfecta con Él y el Señor y el Padre se complacía en Jesús porque no había ningún obstáculo no tenía un evento especial no había no tenía que pasarle algo bueno o algo malo para que se pusiera a orar imagínate el Espíritu Santo descendió porque Él estaba orando y para que el Espíritu Santo se haga vida en tu corazón tienes que mantenerte en oración Jesús oraba en todo tiempo y es por eso que Él fue respaldado absolutamente en todo la realidad es que Jesús no oraba para que la gente lo viera sino que Él oraba aún en lo secreto y Él buscaba lugares ocultos secretos para tener intimidad porque la intimidad con Dios a puerta cerrada es el mejor escondite y esa intimidad con Dios a puerta cerrada sin que nadie te vea sin que lo estés gritando a los cuatro vientos ese es tu escondite seguro en el día malo ese va a ser tu escondite seguro en la prueba en la aflicción y en el dolor amén porque dice la palabra en todo el texto que estábamos leyendo al comienzo en Lucas el capítulo 5 el verso 16 dice más él Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba toda decisión amados hermanos que Jesús tomaría primero lo aprobaba papá y después que lo aprobaba papá recién se ejecutaba y la enseñanza para nosotros es exactamente la misma para ti que quieres emprender tus sueños para ti que tienes metas para ti que quieres hacerle tu ministerio grande y hacer cosas grandes para Dios pues primero se consulta al Señor y si el Señor la prueba pues va a haber fruto va a haber respaldo pero cuando no se consulta al Señor hay fracaso y luego viene la siguiente pregunta por qué Dios me ha dejado o por qué no tuve éxito o por qué no me vi y dijeron antes era porque nunca le preguntaste al Señor era porque nunca le consultaste a Él si estabas haciendo lo correcto es por eso que muchas decisiones que tú tomaste tuvieron consecuencias muchas tuvieron consecuencias garrafales porque por no consultarle al Señor tienen la vida que tienen que puede ser una vida de dolor una vida de sufrimiento y claro es muy sencillo para el ser humano culpar a Dios o culpar al diablo porque otra vez como leíamos en proverbios la gente uno se considera puro delante del Señor uno se puede parar y decir pero yo soy así yo oro yo hago esto así que esta palabra no me toca porque todos entre comillas se consideran puros pero muestra la vida que tienes muéstrame cuántas rodillas dobladas tienes o mejor dicho muéstrale al Señor cuántas rodillas dobladas haces al día y vas a ver el fruto porque una vida sin oración y sin comunión plena con el Señor pues es religiosidad y no hay fruto alguno y lo peor es que las decisiones tomadas conllevan al fracaso y si te has preguntado por qué has fracasado en muchas áreas de tu vida o por qué las cosas que tú has querido hacer no han tenido éxito tal vez es porque nunca le preguntaste al Señor nunca le dijiste Señor lo haré quieres que lo haga porque otra vez el Señor no es malo Él es justo y soberano pero no es malo porque no hay maldad en Él entonces ninguna situación dura que te haya podido pasar es culpa de Dios es culpa de tu falta de comunión con Dios porque no hay una vida de oración muchos hacen sus planes y dan por entendido que Dios lo ha probado pero por eso hay deudas por eso hay familias destruidas por eso hay dolor con el esposo con la esposa con los hijos y todas las desgracias que vienen a la humanidad son por malas decisiones aún las decisiones y te pongo un ejemplo bien claro y bien físico si el gobernante de una nación toma una mala decisión las consecuencias la pagan todo el pueblo y eso y eso es desde la antigüedad bíblica desde la antigüedad perdón desde el rey David que por un censo mató fue el culpable de que murieran 70 mil hombres por el pecado del gobernante por no consultar a Dios pagan y todos venimos por consecuencias a través de eso es por eso que cada decisión y cada paso que tú quieras dar primeramente tiene que ser aprobado por él porque de otra manera puedes fracasar y si ya has fracasado mucho y ya sientes que no te da más la cabeza ya no tienes más fuerzas pues es el momento exacto para que dobles rodillas y que de una vez tu camino sea enrectado amén Jesús otra vez nuestro mayor ejemplo hasta para escoger a sus 12 discípulos a sus 12 apóstoles oro y no fue una oración de 5 minutos sino que fue una oración que duró toda la noche para escoger a los 12 Lucas capítulo 6 el verso 12 al 16 Lucas 6 verso 12 al 16 dice en aquellos días él Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos a los cuales también llamó apóstoles a Simón a quien también llamó Pedro a Andrés su hermano Jacobo y Juan Felipe y Bartolomé Mateo Tomás Jacobo hijo de Alfeo Simón llamado Celote Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor inclusive oraba para hablarles a sus discípulos no fue una oración de 5 minutos como te dije él oró toda la noche porque esa decisión tenía que ser guiada por el Espíritu Santo porque gracias a esos 12 también estamos todos nosotros inclusive nuestro Señor oraba para hablarles a sus discípulos incluso oró para hacerles una pregunta muy importante como está escrito en Lucas el capítulo 9 el verso 18 al 20 Lucas 9 verso 18 al 20 dice aconteció que mientras Jesús oraba aparte estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo quien dice la gente que soy yo ellos respondieron unos Juan el Bautista otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado él les dijo esta pregunta es importante y vosotros quien decís que soy entonces respondiendo Pedro dijo el Cristo de Dios te das te das cuenta que todos estos pasajes entra la oración y va de la mano con el Señor que tienes en tu corazón con Jesucristo cada decisión inclusive para preguntarles él oraba no tomaba nuestro Señor Jesucristo ninguna decisión sin primero consultarlo con el Padre Celestial y nosotros también como hijos de Dios no podemos tomar ninguna decisión sin antes decirle papá quieres que lo haga tú permites que lo haga una vida de oración amados hermanos va a traer fruto pero una vida donde la oración es tu último recurso pues es una vida que cae en pobreza espiritual y otra vez ese árbol tendría que estar lleno de hojas y fuerte y grueso porque tienes una vida fuerte en oración pero si eres una persona que se debilita que viene la primera prueba y ya está chillando que viene la segunda prueba y maldice a Dios que viene la tercera prueba y se aleja de la iglesia es porque no hay cimiento no hay raíces y la oración es lo que genera raíces otra vez te lo repito Jesucristo no tuvo éxito sólo porque era el Hijo de Dios Jesucristo tuvo éxito porque cada cosa que hacía primero era aprobado por el Padre Celestial ¿me estás comprendiendo? veamos más ejemplos en la última cena y después de darles a conocer muchas verdades Jesús se acerca a Pedro y ruega por él eso está escrito en Lucas el capítulo 22 el verso 31 y 32 Lucas 22 verso 31 y 32 dijo también el Señor Simón Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que no que tu fe no te falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos hasta los peores momentos amados hermanos de la vida de Jesús él no cesaba de orar Jesús no solamente oraba por las decisiones que iba a tomar Jesús agradecía por cada bendición que tenía Jesús tenía una comunión tan plena con el Señor con su Padre perdón Jesús no solamente oraba por los momentos felices también oraba en los momentos más difíciles él oraba por absolutamente todo te imaginas que Jesús cada paso que daba le consultaba al Señor cada dirección que tomaba le consultaba al Señor cada mirada que él iba a dar le consultaba a él no existía nada que Jesús no consultase a su Padre y no puede existir en tu vida amado hermano nada que quieras hacer sin consultarlo antes al Señor porque él es fiel y Jesús sabía que todo lo que él le consultara a su Padre tendría una respuesta correcta porque muchos aquí tenemos miedo a tomar riesgos y para eso sirve la oración para que exista una confirmación para que exista una aprobación Jesús sabía fielmente que la respuesta que le diera su Padre iba a ser perfecta iba a ser clara pero eso sí oraba en todo momento inclusive él oraba cuando estaba en la cruz y no oraba por él él estaba orando por otros mientras sufría semejante dolor Lucas capítulo 23 el verso 33 y 34 Lucas 23 verso 33 y 34 dice y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía paréntesis orando padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes hasta en el peor dolor de su vida Cristo se mantenía en comunión con su padre eso es una muestra clara de que nosotros no va a existir ninguna barrera entre el padre celestial y nosotros si nos mantenemos en perfecta comunión que sencillo es decir yo oro que sencillo es hacer una oración de rutina o esperar a que venga una persona y te diga ora levanta tu mano haz esto haz lo otro es muy sencillo pero tu vida no acaba acá tu vida no es una hora y media de iglesia tu vida tiene 24 horas tiene 7 días y en eso son incontables minutos incontables segundos que tu desperdicias por no estar en oración es por eso que muchos planes se truncan es por eso que la familia va en ruinas porque no hay un muro protector es por eso que por más de que vengas 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 si no oras por tu esposo no se va a convertir si no oras por tu esposa no se va a convertir si no oras por tus hijos pues tus hijos van a seguir en el mundo y lo mismo con los hijos que tienen a los padres inconversos si no hay una vida de oración todo te puede ir mal y no y no juicio no es maldad de parte de Dios otra vez la oración es un muro protector para que Satanás no meta su cola y destruya todo lo que tú quieres hacer porque aún ministerios grandes se truncaron por falta de comunión con Dios hace unas semanas conversaba con mi hermano y mi hermano me dio el título de un libro que hablaba de las maravillas que Dios había hecho a través de grandes siervos desde 1800 imagínense cuantos años y me apasioné por el libro porque las primeras veces que me lo dijo no le presté atención pero comencé a leerlo y el autor de ese libro declaraba que todos estos siervos tenían una oración ferviente pero en el momento que dejaron de orar porque es una lista inmensa de siervos que no me acuerdo ni los nombres pero en el momento que dejaron de orar fue el momento donde Satanás metió su cola y destruyó tu ministerio entero por eso es que no importa que tan grande seas tú que tan conocido sea tu ministerio que gran pastor seas que gran líder seas que gran músico seas si no tienes una vida de oración se trunca y eso si quieres meterlo al área secular no importa que buen profesional seas o buen estudiante seas o gran trabajador que seas si no hay una vida de oración pues ahí está el diablo esperando a que tú te descuides para meter su cola y ahí está la diferencia un hijo de Dios que tiene una ferviente oración que vive orando que vive de rodillas pues el enemigo no lo puede tocar por ninguna cosa pero alguien que no ora la oración es una rutina la oración es queja y queja y queja muchas veces yo les compartía no solamente a los jóvenes sino a las personas que conozco que yo no considero a Jesús como muchas veces lo retratan como un Dios lejano yo lo considero un compañero y muchas veces les he compartido que las veces en las que iban la movilidad solo me ponía a charlar con él porque ahí está el secreto para todo para tener una verdadera relación con Cristo es una oración de rodillas es una relación que solo es padre, 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 padre no por los momentos difíciles solamente porque todos tenemos un momento de sonrisa un momento de felicidad un momento alegre todos algún momento reímos nos divertimos entre comillas aún en esos momentos tiene que estar la presencia de Dios no puedes dejar de lado la oración amado hermano te gustaría dejar de lado a ese señor por el que tanto dices amar pues ahí está la claridad la comunicación plena con el Espíritu Santo te va a hacer a ti un hombre fuerte una mujer fuerte de Dios te va a hacer el gran siervo y la gran sierva de Dios pero cuando tengas una comunión plena con él no vas a estar en duda como muchas veces viene viene la duda porque no sabes si es la respuesta o no del Señor el Espíritu Santo el Espíritu Santo se manifiesta a través del sentimiento y mientras más sensible esté tu corazón más rápido vas a escuchar la voz de Dios pero si el corazón está duro porque no hay oración pues esa voz se va a ir apagando 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 y como decía Pablo comenzaron en el Espíritu y terminan en la carne comienzas bien tu vida pero puedes terminar muy mal hasta inclusive las últimas palabras que dijo Jesús antes de morir fue una oración Lucas capítulo 23 verso 46 Lucas 23 verso 46 dice entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi Espíritu y habiendo dicho eso expiró que grande ejemplo de la historia de nuestro Señor y la vida de nuestro Señor Jesucristo podemos rescatar un montón de enseñanzas hasta sus últimas palabras antes de morir fueron esas Padre el clamor la oración entonces amados hermanos podemos llegar a comprender que el tiempo a solas que tú tienes con el Señor es esencial para tu bienestar conversaba hace un tiempo también con el pastor y le decía tengo un anhelo ferviente dice la palabra que su casa tiene que ser llamada casa de oración y no estoy hablando que le cambiemos el nombre nada que ver pero dice la palabra de que nosotros tenemos que vivir en comunión con él y la casa del Señor tú eres la casa tiene que ser una casa de oración estamos orando para que este auditorio se pueda abrir bueno en especial estoy orando no sé si me estarán apoyando pero estoy orando para que este auditorio se abra todos los días a partir de las tres de la tarde hasta que comience el culto y que la gente venga a orar en el tiempo de prueba que yo viví cuando estaba saliendo del colegio en la que no sabía si continuar el camino porque ya me había decepcionado de la iglesia me había decepcionado de muchas cosas que había visto dentro de la iglesia cristiana y en mi decepción tenía dos bandos que escoger como estaba entrando a la universidad tenía la elección de vivir mi vida como joven como veía a mis amigos o acercarme más al Señor y me acuerdo muy bien que en las tardes me hablaron de un lugar que se llama Casa de Oración que era por la zona sur donde estaba abierto desde las siete y media de la mañana hasta las ocho de la noche y todo el día se pasaban alabanzas y había uno que otro ministro que te ministraba y me atreví a ir me acuerdo muy bien que justo esa tarde mi papá había salido mi mamá salió con mi hermana y yo agarré la movilidad y me fui a ese lugar y cuando llego me encuentro con dos personas en ese lugar uno era y te lo comento Sergito que es el productor de todos mis discos que ese día lo conocí y lo conocí porque yo llegué como muchos sin saber qué hacer sin saber qué bando elegir si irme al mundo porque estaba decepcionado de la iglesia por todo lo que acontecía en mi entorno o acercarme más al Señor y recuerdo bien que apenas entré estaba el lugar totalmente vacío pero estaba ese hermano tocando la guitarra y cantando y yo me acerco y me siento y me dan un folleto que me explican que ese lugar era netamente solo para orar que ahí podía estar todos los días desde las siete y media de la mañana si quería y que aunque estuviera una sola persona ese lugar no se cerraba porque comprendían la importancia de la oración y durante dos o tres días me acuerdo bien que conocí a los pastores conocí a los líderes y comencé ahí a orar llegaba y muchas veces no había ni siquiera el que estaba cantando o el sonidista y solo estaban los parlantes con música con alabanzas y me sentaba en alguno de los asientos y lloraba 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 oraba y eso fortaleció mi fe y me ayudó a tomar la decisión que tomé que fue no apartarme de él y le compartí eso y tenemos ese anhelo porque sabes si tú no vas a dedicarte a la oración a la oración pues eres propenso a caer en las manos del enemigo y en su tiempo pronto te aseguro que este lugar va a estar abierto desde la mañana hasta que comience la reunión para que tú puedas venir a orar y te vas a poder quebrantar porque tienes que tener una vida de oración no puedes estar un minuto sin orar porque basta un minuto que dejes de orar para que Satanás entre y te destruya porque una persona que no tiene todo creyente que vive sin oración el corazón se va a endurecer la palabra ya no penetra como antes hace cuánto que no recibes la palabra con fe y aquí está lo más duro cuando un hijo de Dios no tiene deseos de orar es porque su vida está decayendo así que si tú no tienes deseos de orar pues tengo que advertirte que tengas cuidado porque esa voz del Espíritu Santo se puede apagar si tú continúas de esa manera y como te iba diciendo los planes se truncan el ministerio se trunca el servicio se trunca todo se va a truncar y al final te vas a ver igual que aquellos que no tienen a Cristo gente sin esperanza viviendo una vida equivocada con gente con pensamientos humanos con filosofía propia que mientras entre comillas no hagan daño a la gente no están haciendo mal cuando la realidad es otra tu vida tiene que ser dedicada al Señor y la verdadera dedicación es una vida de rodillas es una vida que levantas tus manos es una vida que adoras aunque no te sepas la canción la melodía esa es la verdadera vida y en todo momento Jesús oraba porque Él sabía que los pilares de su ministerio era la oración y Él sabía que para que sucedieran milagros Él tenía que orar y nos muestra un ejemplo que en lo personal mientras hacía el mensaje me maravilló porque lo escuché de niño y me había olvidado de esta historia pero ahora la comprendí de otra manera abre conmigo Juan el capítulo 11 el verso 40 al 42 Juan capítulo 11 del verso 40 al 44 perdón Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios para que entremos en contexto Jesús fue anunciado de que Lázaro había muerto y va donde una de las personas que se encontraba ahí y le dice esto entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús escuchen bien alzando los ojos a lo alto dijo oración padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz diciendo Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo desatadle y dejarle y dejarle ir hasta para que sucedieran milagros Jesús clamaba y me maravilló mucho la descripción que tuvo al hacer esto dice que alzó su mirada y le dijo gracias porque sé que me escuchas cuando tú tienes una vida de oración ya no existe duda cuando vives orando ya no vas a tener duda en tu corazón y vas a cambiar esa oración de que Señor no sé qué hacer Señor qué va a pasar y vas a comenzar a orar como Jesús Señor gracias porque hecho está gracias porque sé que mi esposo se va a convertir gracias porque sé que ya mis hijos ya están en tu camino ahí está la fe pero eso sucede cuando hay una vida de oración y esa es la verdadera relación con Cristo amén dale un fuerte aplauso a tu Señor por eso amados hermanos podemos llegar a una sola conclusión la oración ferviente te saca de tus problemas la oración ferviente te regala lo que tanto anhelas en tu corazón la oración ferviente te va a dar poder para que tú puedas sanar para que tú puedas resucitar de todas las enseñanzas que hemos leído todas han sido rescatadas de la vida de Jesús y tú puedes leer todo lo que hizo Jesús y si conoces todo lo que hizo tu Señor pues te habrás dado cuenta que hasta para ir a la cruz Él oró porque dice la palabra que cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní Él oró porque ya sabía que se acercaba a su hora entonces esta es la conclusión si oras fervientemente vas a tener fruto en todas las áreas de tu vida pero una vida sin oración va a ser una vida vacía porque otra vez la casa del Señor tú eres la casa ¿cómo se llama? casa de oración es una casa llena de comunicación con papá y yo quiero decirte que si hasta este momento tú no has tenido esos deseos fervientes de orar ese clamor de poder sentir la presencia del Señor pues estás en el momento exacto de volver a tener una relación ferviente con Él si ya no has escuchado este tiempo la voz del Espíritu Santo pues estás a tiempo porque mientras ese corazón siga latiendo tienes oportunidad amén ponte en pie en el lugar donde estás ponte en pie si has escuchado esta palabra atentamente pues es el momento que lo pongas a prueba levanta tus manos y le digas conmigo Padre hoy me acerco a ti para pedirte perdón por no haber estado orando fervientemente como tú querías perdóname Señor porque la oración es esencial para mi bienestar espiritual hoy he recordado todas todas las maravillas que tú hiciste en la tierra y cada cosa que tú has hecho iba de la mano con la oración Señor perdóname porque me cansé de orar perdóname porque la oración se hizo rutina en mi vida y ya no hablo contigo como antes y es por eso que tengo problemas que tengo luchas hoy Señor quiero hablar contigo ora comienza si necesitas pedirle perdón porque ese tiempo te has olvidado del Señor y no has estado orando pues hazlo si por mucho tiempo estás clamando y estás pidiendo por algo y no has escuchado respuesta pues hazlo una vida de oración tiene fruto si ya no tienes poder también pide ahora yo te ruego porque no te voy a guiar en la oración yo quiero que tú ores por lo que es tu vida por lo que estás pasando en tu vida pero eso sí pídele perdón porque no has tenido una vida de oración tu relación se ha enfriado y es el momento que la oración vuelva a avivar ese fuego y tengas una comunión exacta con Cristo mientras el equipo de alabanza adora a nuestro Señor yo te pido que sigas orando te necesito Dios te necesito Dios te necesito Rey sin ti ya no puedo seguir ayúdame mi Dios levántame Jesús necesito de tu amor en mí mi esperanza esperanza tengo en ti mi mirada puesta en ti sé que no me dejarás estarás hasta el final te necesito Dios te necesito Rey sin ti sin ti ya no puedo seguir ayúdame mi Dios levántame Jesús necesito de tu amor en mí te necesito te necesito te necesito te necesito te necesito sin ti ya no puedo seguir ayúdame mi Dios levántame Jesús necesito de tu amor mi Cristo redentor te necesito te necesito sé que tú sé que tú sé que tú me escucharás sé que tú sé que me levantarás mi Jesús no me abandonarás sé que tú sé que tú me escucharás sé que tú sé que me responderás mi Jesús no me abandonarás te necesito te necesito te necesito Rey sin ti ya no puedo seguir ayúdame mi Dios levántame Jesús necesito necesito de tu amor en mí ahora extiende tus manos bien en alto y dile conmigo Señor hoy quiero hacer un pacto contigo hoy te prometo que no voy a descuidar mi vida de oración dame la fuerza Señor dame el vigor y el deseo de orar fervientemente y de tener una comunicación plena y perfecta contigo Espíritu Santo vuelve a caminar conmigo sé mi compañero mi alerta mi guía Espíritu Santo camina conmigo y muéstrame siempre el camino que debo recorrer hoy hago este pacto Señor y no lo voy a romper oraré fervientemente en todo momento y en todo lugar por amor de tu nombre gracias 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 mi Dios por enseñarme y hacerme recuerdo que la oración es esencial en mi vida y en mi caminar espiritual gracias 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 Jesús te amo te exalto te bendigo mi compañero mi amado en el nombre de Jesús amén amén dale un fuerte aplauso al Señor que el Señor les bendiga te 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 bendiga Gracias.